Música Nosotros somos tantos chiquillos como yo somos socios ¿Qué? ¿A quién? Sí, pero... ¿Qué? De aquí de los buenos ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Lo primero o lo segundo? No, pero ahora va a sentar. No, pero ahora va a sentar. Mira que lo han hecho ya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡YES! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Fenacha! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!